Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Corazón Quebrantado, Corazón Sanado, calle 492611, calle 492611, Galerías. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y envió a su siervo Asael para que Eliseo, le dijera si iba a morir. El profeta Eliseo le dijo a Asael, seguramente sanará. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él ciertamente morirá. Ben-Hadad no iba a morir de una enfermedad, sino que su propio siervo Asael lo iba a matar. Pero la Escritura dice, en 2 Reyes 8, que entonces Eliseo miró fijamente a los ojos de Asael hasta que se ruborizó Asael. Y luego el varón de Dios lloró. Asael le preguntó, ¿Por qué llora mi Señor? Y Eliseo respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas prenderás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y así iba a suceder, como ya había sucedido en el pasado en otras ocasiones. Era común que lo hicieran los vencedores sobre los vencidos. Lo hizo así Herodes también, cuando mató a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Son políticas de guerra que se han usado muchas veces entre enemigos. Los niños y las mujeres son las víctimas principales. La violación como acto de guerra. Y los que quedan vivos quedan marcados del dolor para toda su vida. Sólo la misericordia y la gracia de Dios los puede sanar. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Corazón Quebrantado, Corazón Sanado, calle 492611 Galerías, calle 492611, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.